¡Yay! ¿Qué pasa locos y locas? Aquí Yojito y bienvenidos al episodio 18 de Sniper Elite 1. Anteriormente habíamos terminado nuestro objetivo en esta operación que era infiltrarnos en la fábrica, conseguir todo lo que conseguimos, pero ha surgido un imprevisto y es que tenemos que salir al exterior, que es donde estamos ahora mismo, y tenemos que ayudar a la OSS. O es lo que creo. Vale, ¿qué objetivos tenemos? Elimina al tanque que está resistiendo el ataque de la OSS en la entrada a este. Mata a los francotiradores del tejado y a la suficiente guardia para ayudar al ataque de la OSS. Elimina el comando que protege el camino hacia el norte para que el equipo de la OSS pueda salir después con las muestras de aguas pesadas. Continúa hasta el punto de retirada. Vale, lo estoy viendo ya enemigos. Vamos a liarnos como siempre a tiros. ¡Wow! 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 Hay uno por aquí que... Me revienta, vale. Hay un francotirador. No sé dónde. ¿Muerto? Está llegando el tanque. Amigo mío, tienes... Uy, sí que tienes depósito. Quédate aquí un momento, un momento, un momento. No, vamos. ¡Ah! Muerto. Escucho pasos. Eso es un enemigo. Hostia, y tanto que es un enemigo. Lo único que me preocupa... Vale, tenemos ahí cosillas. Lo único que me preocupa es... Que nos suba alguien aquí arriba. No me amolaría mucho la idea, la verdad. Me ha faltado poco. Esto por apurarnos. Cuidado. Ya, tenemos un francotirador. No tengo ni idea dónde me está haciendo polvo. Reinado. Ha dicho en los tejados. Ahí te he visto. Vale, ahí le hemos hecho daño. Un poquito más. Tiene que... Moverse. Ahí estás. Te la llevas. Hay alguien ahí arriba. Pero este... Creo que es nuestro aliado. Y hay alguien más por ahí arriba también. Que también es aliado. Le están disparando de algún sitio, pero... No sabría decir de dónde creo. A ver. No. Vale, ahí hay alguien, eh. Vale. Otro. Asoma. Muerto. ¿Qué demonios? Mira cómo vienes sigilosamente. ¿De dónde salen tantos? Ah. Me imagino que vas a amar por el lado izquierdo. ¿O no? O sea. Ahora sí. Toma la rodillita. Que hace... Hace daño. Hay uno por aquí. No sé dónde que se está haciendo daño con algo. Que se ha escuchado como gritaba, pero... Sale mucho de ahí, eh. No sé si es que vienen desde otro sitio o es un punto de respawn, pero... Aún estamos en el objetivo 2, eh. Mata a los francotiradores del tejado y a la suficiente guardia. Vale, francotiradores de momento no nos están molestando mucho más. Me imagino que solo había ese. A no ser que por ahí haya alguno más. Vale. Tenemos otra zona con saquitos ahí, eh. A lo mejor luego sale un francotirador o algo. ¡Ey! ¿Qué hacías ahí tú, tranquilo? ¿Ese es el que se está haciendo daño? Pues si es así, vamos a acabar con su sufrimiento. Vale. Elimina el comando del NKVD para proporcionar retirada segura de la OSS. Y esto está ahí arriba. En teoría esto está en esa dirección. Por ahí. ¿What? ¿De dónde han salido estos así de repente? Vale. Ahí vienen nuestros compañeros. Se van a meter de lleno dentro. Espero que no haya ningún enemigo más por aquí. No vaya a ser que los maten. Y creo que es momento de bajar y lootear todo lo que tenemos que lootear. Porque es bastante. Aunque bueno, de un monte de balas de fusil vamos bastante bien. 600 balas. ¡Uh! Cuidado. Tienen problemas, eh. Vale. ¿Vais bien, amigos? No sé dónde se han metido. Estaban por aquí, pero... Vale. Digamos que se han metido dentro de la fábrica. Vale. Nosotros a lo nuestro. Tenemos aquí dos cadáveres. ¿Tenéis algo? No. Y no. Vale. Vayamos ahora a los que estaban aquí atrás. Tenemos cuatro botiquines. A ver si encontramos unas cuantas vendas. Sería lo suyo. Vale. Por aquí no hay nada tampoco. Los que estaban aquí en la calle y después nos metemos aquí dentro. ¿Qué pasa? ¿No tiene nadie nada o qué? Vale. Ni munición ni nada por recoger, eh. Están todos... Pelados. Queda un enemigo ahí también. Un cadáver. A ver si aquí hay algo que coger. Que lootear, no parece. Arriba. Arriba sí tiene que haber. Lo hemos visto. Un botiquín. Y alguna historia más. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un botiquín. Tenemos cositas, eh. 300 balas de MG. Uh. Y tenemos por aquí vendas. Si bajamos por aquí y nos hacemos daño, no. Y nos queda este tipo. ¿Tienes algo útil? No. Y nuestro objetivo está allí. Y tenemos que eliminar un comando. A ver si lo vemos desde aquí. De momento no, eh. Ahí te he visto. Ahí te he visto. Muerto. Vale, aquí hay otro. Dios apurando, eh. Afuera. Por aquí creo que se podía pasar al otro lado. O es más hacia adelante. Había como una especie de... Por aquí. No me fío mucho de que haya algún rezagado por aquí, ya sabéis. Adiós. Vale, son... Son tres, eh. Son cuatro. Lo hacemos bonito. Lo intentamos hacer bonito. Pero sería jugársela, eh. Ahora. Vale. Bueno. No hay cinemática, pero hemos matado a dos de un tiro. O bueno, de dos o tres. Vale, mucho ojo al asomarse de nuevo. Poco a poco. Están empanadísimos. Rello loco. Están matando... Hostia, a este le ha dado tiempo a hacernos pueblo, eso sí. Vamos a curarnos. Alguien más. Quiero decir, no sé si están bugueados. Si es que es su forma de... Su ruta es... No sé, no sé. No se mueven, tío. Estoy matando a tus compañeros. Muévete un poco. Atácame. O cúbrete. Por lo menos no te quedas de pe. Vale. Continúa. Hasta el punto de retirada que es aquí. Y aquí terminamos. Y con esto... Creo que estamos cerca de terminar esta operación. El objetivo principal de esta operación era entrar en la fábrica. Surgió el imprevisto este de ayudar a la OSS. Y creo que nos queda como mucho una o dos misiones más. ¡Surgió el imprevisto! ¡Surgió el imprevisto!